Tu amor sin nada ¿Los invertimos? Sí Ya, que hasta acá nomás Dilo rapidito Nada, es simplemente La forma como me siento Pero estoy pasando por un muy buen momento Con Ale Estoy muy contento Con ella Y espero que En esta nueva oportunidad que nos estamos dando Dure realmente Y que Nada ni nadie Haga que nos peleemos Y nada, eso es Hasta tonto se pone cuando se enamora Queremos llamar un ratito a Alejandra Lo que pasa es que Alejandra creo que siempre ha reclamado En Mario La tensión Los Los gestos Los gestos positivos, gestos bonitos Mira, hasta la pachurra Bien cosas que nunca habíamos Está viendo algún tipo Mira pues Hay cambios Yo lo veo a Mario con ciertos cambios positivos Que eran cositas que tú esperabas Sí, bastante En realidad Creo que es el momento más feliz de mi vida Y como dice Mario Nada, ya lo hemos conversado ayer Y vamos a proteger nuestra relación Hasta la muerte Oye A ver, qué romántico suena todo eso Qué bonito Sí, no, no Y tú sabes que Mario Justamente para seguir con este tema De querer sorprender a Alejandra Dijo Yo quiero prepararle Tengo una Una sorpresa para ella Y lo Quiero prepararle una sorpresa Y no quiero que ustedes me ayuden Eso es verdad Es una cosa que tiene mucho mérito Porque generalmente Los chicos que quieren hacer una sorpresa Piden ayuda A la producción Esta vez Mario dijo Yo no quiero que la producción me ayude Quiero hacerlo Lo que ustedes van a ver Solito Así que queremos Alejandra ¿Me pueden traer una? Dime Mario Preparado ya A ver Bueno Como Ale sabe Y ya todo el mundo sabe Yo de verdad no No soy muy expresivo Así que Quise hacerle una sorpresita Pero para eso Tengo que vendarla Véndala por favor ¿A cuánto la vas a vender? Venda más Venda más Vamos a venderla ¿Qué te pasa Diana? La sorpresa tiene que ser completa ¿Cómo? Que no le enfoquen No malogren el momento tan bonito Oiga Muy bien ¿Cómo le dice eso a Diana? Que no malogren el momento Pero Vamos a ver Mejor cambimos de tema No toquemos el tema Ese tema lo vamos a tocar más adelante Adelante vosotros No frites tanto Que no malogres el momento Estás apretando Apretándole mucho la vincha ¿Está apretado? Sí Así tosco pues ¿no? Tiene que Que no vea o quiere matar A mí me gusta Ese es el primer paso entonces ¿Este hecho? A mí me gusta que sea tosco Oye Ya nos vamos a enterar Antes de una cosita Bien Señor Mario Hart Ese es el primer paso Vendarla ¿Cuál es el segundo paso? Te la llevas A ver Alejandra Vamos a ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nosotros vamos también La acompañamos Vamos entonces Yo no sé si el audio Vamos a ver O bien no Nosotros nos quedamos acá nomás Vamos a ver desde acá Bueno vaya Lo que está haciendo Vale entonces Mario Hart se la lleva Alejandra Begoria Porque tiene una sorpresa Para ella Cosa muy rara O sea No muy habitual En Mario En Mario Hart Lo que él ha conseguido Es algo importante Creo que Es cuando las relaciones maduren Y cuando las personas También maduran Tomar en serio A tu pareja A tu enamorada Así que vamos a escuchar Que tiene que ser Mario A ver Vamos a ver si tenemos audio Ya bueno Te voy a quitar la venda Para que puedas hacer Lo que te he preparado Es algo que en verdad Quiero venir a tener esto En tele Pero le trae unos chicos Acá para que Te lo muestren Levanten los chicos Como que está prendiendo Ya el señor Ya va calentando Y la cara Los globos al cielo A ver si pueden abrir Creo que Creo que había unos lobitos Que habían soltado Al Y en la cama Convertida en llamas Tú me llenas El alma Ya se quiera Habían soltado Los globos al cielo Obviamente muestra El cariño Que se tiene Esa que me parece bonito Un muy lindo detalle Por parte de Mario Para Alejandro de Borja Y que en realidad Le deseamos Todo lo mejor Para ellos Porque son dos chicos Espectaculares Así que Bueno Que soy el padrino Y usted es la madrina Así que la revisa Alejandra Baigorria La cara de Ale Es una muestra Una muestra Creo pequeña Pero con mucho Y muy este Muy gran amor Un gran amor Que tiene este Mario Hart Para ti ¿Qué opinas? Creo que te has emocionado Bastante por este Este momento Cosa que no No es habitual En Mario Hart Hacer ese tipo de gestos Románticos Cariñosos Gracias a ti Si se lo agradezco Porque lo quiero mucho Porque él sabe Todo lo que hemos luchado Para que Para que estemos así contentos Como estamos ahorita Y bueno Estoy muy contenta Y te agradezco Que haces esas cosas por mi Porque es lo que siempre quise Y ahora lo haces Y ya estaba feliz Pero con esto Estoy completamente feliz Y más segura De nuestro amor Y como tú dices Espero que Que nuestro amor Llegue hasta el infinito Y Y te amo Te amo Te amo Tú también digas Solo vos señor ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Mario? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te movió el piso? Porque a veces Tiene que pasar ciertas cosas Para darnos cuenta Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Entonces ¿Qué fue lo que te hizo? Bueno Después yo sé Vamos a dejar un ratito Para que después nos lo cuentes Porque hay algo que elegiste También allá afuera Que quisiéramos Que nos lo transmita Pero después de la pausa Porque el combate es Vaca Qué bonito Se está siendo tan romántico Ya veremos Qué bonito ¿Cuándo me vas a regalar globos hoy? Yo te regalé un globito Pero lo reventaste Yo soy el padrino Pero bien Ya veremos Vamos ahora a piñar